Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Walter Orellana y su hijo fueron atacados a balazos por desconocidos en la aldea Tenedores, Morales y Zabal. Policía Nacional Civil proceden a cordonar la escena esperando a fiscales del Ministerio Público. Indican que puede tratarse de una venganza personal. Noticiero El Vigilante El Vigilante